¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que es vuestra casa NBA Y hoy es día grande aquí en el canal, previa de las finales de la NBA El momento calentito del año, unas finales diferentes por fin desde el año 2015 Que llevábamos ya 4 años de Warriors Cavaliers, queríamos cosa fresquita José estaba muy cansado de todo esto, desde el principio de la temporada lleva diciendo Quiero unas finales diferentes, aquí las tenemos Podéis suscribir ahí abajo y aquí vamos a ver todo sobre las finales Primero vamos a comparar un poco a los dos equipos y luego vamos a ver las claves de cada uno de ellos Empezamos viendo lo que ha pasado entre estos dos equipos en temporada regular Y tenemos dos detalles importantes, el primero 58-24 de récord los Raptors contra 57-25 de los Warriors Por eso la serie empieza en Toronto, tienen mejor récord en temporada regular Empieza y tienen ventaja de campo Efectivamente y 2-0 en los enfrentamientos directos en temporada regular Es el único equipo que no ha perdido un partido contra Golden State en esta temporada Evidentemente no quiere decir gran cosa esto No quiere decir nada Claro No quiere decir absolutamente nada Pero es un dato que os teníamos que dar para empezar el vídeo Claro que sí Y esto es la comparación en playoff 12-6 de récord de los Raptors contra 12-4 de los Warriors 8-2 en casa Toronto que está muy bien Pero es que fuera de casa los Warriors 6-2 Han hecho lo mismo fuera de casa que en la suya Les da igual todo 8-80 Claro, les da igual 8-80 Les da igual en casa que fuera Y justo va a ser muy importante esto ¿Por qué? Porque los Raptors empiezan la serie en casa Muy bonito Entonces va a ser clave completamente como vayan el resultado de esos dos primeros partidos En el Scud y a Banca Arena Qué ambientazo va a haber ahí Cuidado que me ha salido hasta el nombre Muy bien El ambientazo de la plaza, el botellón, de todo Vamos con las claves Kawai Mep es la primera clave de los Raptors Por supuesto que sea el mejor jugador de la serie Ha sido hasta ahora el mejor jugador de los playoff Con diferencia Pues tiene que ser el mejor jugador de las finales Lidera los playoff en minutos, en puntos, en tiros libres metidos, en robos, en ambulancias conducidas En viajes a la hospital En viajes a la hospital Defensa y finales de partido va a ser clave porque eso es todo lo que te da Kawai Y hemos puesto conductor de la ambulancia Porque lo hace todo Lo hace todo en los dos lados de la cancha Ahora ha tenido además unos días para descansar Que le viene bien porque un robot no es Aunque le aparezca muchas veces Y va a hacer de todo en estas filas Ha estado llevada tres o cuatro días enchufada a la máquina Claro Como decíamos Cargándose Claro, vamos a ver cómo está de su cojera Vamos a ver cómo está de ritmo Vamos a ver si es capaz O si, de hecho, si Nick Nurse le pone desde el principio A defender a quién Claro Y cómo va a ser muy importante todo esto durante la serie Y evidentemente que en ataque siga siendo el mejor jugador de los play-offs Que lo ha sido durante todo lo que llamamos de eliminatoria Efectivamente Toronto tiene que llevarse la eliminatoria a su terreno Tiene que controlar el ritmo Que ya hablábamos de ello en la eliminatoria contra Milwaukee La importancia del rebote y no perder balones Todo esto va en consonancia Y es importante que Toronto lo controle Porque ya sabéis los Warriors lo peligrosos que son En contraataque, con esos triples de carry Ellos rompen muchas veces los partidos así Y es importante que Toronto lo controle Hay que controlar como sea el ritmo contra los Warriors Ya lo decíamos, como decía José, en la serie contra Milwaukee En los dos primeros partidos Tres primeros partidos Les costó más Estuvo todo un poco descontrolado Y arrasó Milwaukee Bucks en esos partidos Sin embargo, después Toronto fue cogiendo ritmo Fue cambiando la dinámica Calmándolo un poquito Y en cuanto cogieron su ritmo Empezaron a controlar un poco más la batalla por el rebote Entonces, todo se cambió en torno Y a favor de Toronto Raptors Esto es lo que tienen que intentar también contra Golden State Warriors Aunque contra esto va a ser más difícil Porque Milwaukee era un equipo flojo En el ataque 5 contra 5 Pero estos son unos locos Son unos enfermos Claro que sí De defensive reto Hemos puesto Es la mejor defensa en el camino de Golden State Que hasta ahora se han encontrado Contra los Clippers Contra los Rockets Y contra Portland 3 Blazers O sea que esto es lo más complicado Para los Warriors Tienen muchas opciones Lo hemos hablado ya Con Siakam Con Danny Green Con Kawai Todo el mundo Con Margasol Y Baka Pero no tiene nada que ver con Milwaukee Por lo que decía Sergio Al final contra Milwaukee Si conseguías pararles Pues luego eran más tranquilitos Claro Cuando estaban jugando en estático Pero es que los Warriors Ya sabéis todo lo que cortan Los bloqueos Es complicadísimo Han dominado a Giannis Y a los Bucks en defensa Rebajando a ese 5 contra 5 Sí Pero es que claro Los Warriors Que hay que parar las transiciones Como sea Para evitar los triples liberados Si luego le rebajas Para evitar las canastas de bandejas Etcétera Pero es que luego si le rebajas Esto todavía Encima son unos maestros Del 5 contra 5 Juegan ese pick and roll arriba Entre Curry y Draymond Green Que les deja el famoso 4 contra 3 Desde los Golden State Warriors Y luego lo que yo llamo El juego de media puntas Con ahí con Draymond Green Con Iguodala Con tal no sé Que te destroza también Una pesadilla Van a tener que frenarles Y después cuando lleguen Al 5 contra 5 Ya veremos Intentar frenarles Al final es casi mejor que corran Que hagan lo que quieran Tienen que ganar la profundidad Con Margasol Con Loury Con Siakam Con Van Vliet Con Ibaka Con Powell Con Danny Green Que a ver si mete una A ver si aparece A ver si aparece ¿Tú le has visto? No Yo no le he visto todavía No le he visto todavía Pero todos estos jugadores En algunos momentos de las series Han aparecido Ya sabéis El resurgimiento Del señor Van Vliet La aparición de Powell También en algunos partidos Va a ser clave Que todos estos Aparezcan sí o sí Contra los Warriors Hemos visto grandes partidos De Ibaka En ataque Hemos visto algún Ya gran partido De Margasol Que tendrá que ir creciendo También en las finales Sobre todo en ataque Loury ha crecido muchísimo Ha sido importantísimo En la serie de finales De conferencia Todos tendrán que estar A su mejor nivel Para que los Raptors Tengan alguna opción Y el más importante Probablemente va a ser Siakam Que es el factor X Como veis ahí En los dos lados Porque a nivel defensivo Va a ser clave Como esté en los cambios Ahí con los pequeños Y tal Y luego en ataque Metiendo los tiros Que últimamente es regular Y va a ser clave Tolonto y el Roncola Por supuesto Porque ya sabéis Que la ciudad de Tolonto Está volcada Con estas finales Son las primeras finales De la historia Para este equipo Y va a estar la gente En la calle Con el Roncola Porque es verdad Que es una celebración Muy de Roncola De estar en la calle Con la bolsa de hielo Ahí El vaso de Mini O de Calimocho O de Calimocho Pero desde luego No es de Gin Tonic No es una No es una afición De Gin Tonic No De estar ahí en una terraza Sentado cruzado de piernas No Es más de estar ahí Gritando encima de un coche Con el Roncola Vamos a ver Cómo le va a Siakam Como os decíamos Factor X Completamente en esta serie Tanto en defensa Como en ataque Importantísimo Que meta los tiros No ha estado acertado En la serie de finales De conferencia Y los gurios Además José Son un equipo Que defiende muy selectivamente Si, si fallas uno o dos Te dejan tirar Fallas dos tiros Y te van a dejar tirar Durante tres partidos Se te va metiendo en la cabeza Que los estás fallando Que te están dejando tirar Defensa psicológica Que todo va todo eso En contra de tu equipo Así que va a ser clave Que meta los tiros En el otro lado Es clave los posibles regresos Porque Durant Ya está confirmado Que va a estar fuera En el primer partido Ojo con eso Pero volverá Pero volverá En algún momento de la serie Imaginamos que volverá Y Cousis es duda No sabemos si va a volver Cuando va a volver No tenemos ni idea Pero esto evidentemente Condiciona muchísimo la serie Si tienes a Kevin Durant Pues Kawhi va a tener que defenderle En todo momento Es un arma ofensiva tremenda O sea, todo cambia Es absurdo que nos pongamos A decir esto Pero evidentemente Si está Kevin Durant Cambia todo Y sobre todo En el 5 contra 5 Que decíamos Porque les O sea, quitan las transiciones Pero claro Llegan al 5 contra 5 Le dan al balón A Durant en el poste Y a ver como narices Lo para Y ya me dirás tú Ya me dirás tú Como para eso Entonces va a ser clave También para los emparejamientos Vamos a seguir Curry MVP Es la oportunidad Que tiene de ser Por primera vez MVP de las finales Fijaos en los partidos Desde que se lesionó El bueno de Kevin Durant Lo que ha hecho En el sexto partido Contra Houston 33-5-4 Creo que todos esos puntos Fueron en la segunda parte Tremendo Y en los 4 partidos Contra Portland 36-37 36-37 No nos hemos equivocado 36-37 36-37 Metiendo los triples Liderando al equipo Rompiendo partidos Ya sabéis que Curry no ha sido nunca MVP de las finales El primer año En 2015 fue Iguodala Y después ha sido Kevin Durant Dos años seguidos Este año puede ser El año de Don Stephen Puede ser su año Se le recrimina mucho Esto además Tontamente Muy tontamente Pero este podría ser Su año Viene haciendo unos partidos Sensacionales Desde la lesión De Kevin Durant Como decía José Poniéndose al equipo En la mochila Y desde luego Va a tener que tirar También del equipo En el primer partido Sin Durant Veremos cuantos partidos Y podrían ser Sus primeros MVP de las finales Que yo sé que a Curry Le gustaría Le encantaría Aunque no lo diga Le gustaría Y la experiencia Va a ser clave En esta eliminatoria ¿Por qué? Pues porque los Warriors Saben de lo que va Este negocio Saben de lo que va La vaina Primer equipo Primer equipo que llega A cinco finales NBA Seguidas desde el 66 Poca broma Esto Poca broma Va a ser las quintas finales De Kerr De Curry De Klay De Green Las cuartas de Durant Que ya sabéis que jugó Con Oklahoma En 2012 también Las quintas de Iguodala Las quintas de Livingston Y las terceras de Bogut Con lo cual Esto puede marcar claramente La diferencia Porque aunque en Toronto Haya jugadores que sí que tienen experiencia en finales No tienen nada que ver Con la experiencia de Golden State Y Baca también jugó a las de Oklahoma Pero evidentemente Van a ser las primeras de Kyloori Van a ser las primeras De Fren Van Blit De Margasol De Siakam Muchos jugadores importantes De Nigners Evidentemente Muchos jugadores importantes De esa rotación Que van a tener que afrontar Sus primeras finales Y vamos a ver como lo hacen Vamos a ver Tienen que frenar al Mep Que esto es complicadísimo Pero la parte buena Es que los Warriors Tienen mucho mimbre Para hacer eso Tienen a Iguodala Tienen a Klay Tienen a Kevin Durant Cuando vuelva Tienen a Draymond Green Que en cambios También lo puede hacer muy bien Eso es Con lo cual Individual para defender al Mep Al Most Enfermo Player Pues serían Algunos de estos jugadores Most Enfermo Player Que evidentemente es Kawhi No sé si os lo hemos dicho ya No sé si lo sabéis No sé si lo habéis visto Yendo o volviendo En la ambulancia De la hospital No sé si os lo habéis encontrado Por ahí Pero bueno Evidentemente tiene a Iguodala Que será seguramente El defensor principal De Kawhi Leonard En el primer partido De la eliminatoria Cuando vuelva Durant Seguramente Durant También hará Esas veces Y luego Klay Thompson en los cambios Draymond Green en las ayudas Que sabéis que es un defensor Tremendo Espectacular En las ayudas Y además Draymond Green Tiene la clave De que esas ayudas Que hace Normalmente elige A quien deja solo Del otro equipo Claro, claro Cuidado con esto De la defensa selectiva De los Warriors Que lo hemos hablado antes Pero ojo a los triples Que falla a Danny Green Ojo a Margasol Si no tira a los triples Mucho cuidado Ojo con esto Cuidado con las decisiones de Green El factor X va a ser Él precisamente Porque lo condiciona todo Es la clave en defensa Es la clave en el rebote En poner el contraataque en marcha Corriendo Lo hace todo Y el regreso de Durant También lo hemos puesto Evidentemente Porque puede ser factor X Depende de cuando vuelva Te puede condicionar la serie Depende de como vayan Los primeros partidos en Toronto Todo lo puede cambiar El señor Kevin Durant En los dos lados de la cancha Cuando regreses Y hay que hablar mucho De Draymond Green Draymond Green es el que empuja En Golden State Es el que toma decisiones En ataque Es el que toma decisiones Como decíamos En defensa Es el ancla además De esa defensa Sobre todo interior De los Warriors Con lo cual Si hay que elegir un factor X En esta eliminatoria Del lado de los Warriors Tiene que ser el señor Draymond Green Y hasta aquí José Este vídeo Si aquí se queda Hasta aquí esta previa de las finales No sin antes mojarnos Si ¿Tú qué crees que va a pasar? Dile a la gente un resultado Falla Falla claramente Falla delante de la gente Me encantaría que hubiera serie A 7 partidos O sea esto a mi me volvería loco Pero me suena muy bien Tanto el 4-1 Como el 4-2 Yo creo que va a acabar siendo un 4-2 Pero espero Que haya serie A 7 partidos A favor de los Warriors A favor de los Warriors Esto no lo has dicho No lo he dicho Puede llevar a equívoco Puede llevar a equívoco Creo que salen 1-1 De Toronto Al principio Pero después no se sigan ganando Los Warriors Ya ahí se irá torciendo La cosa para Toronto Y al final yo me quedo Con un 4-2 Pero como sabéis Fallamos siempre Así que contadnos vosotros Que os parece Contadnos vosotros Cuál creéis que va a ser El resultado de esta eliminatoria Y nos vemos mañana ¡Gracias!